Escorpio, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarot de Liz Oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura dándole energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización y luego nos vamos con las canalizaciones a través del tarot y los oráculos. Comenzamos. Si eres nuevo en mi canal, te quiero dar la más cordial bienvenida. Decirte que solamente estoy en YouTube, no tengo ninguna otra red social como Tarot de Liz ni Tarot de Liz Oficial. Solo acá en YouTube no hago lecturas privadas y nunca te pediré dinero. Comenzamos. Escorpio. Dice así el mensaje, comenzarán a caer lluvia de bendiciones para todas las personas que han obedecido a Dios y le han creído. Hay bendiciones que vienen directamente del cielo para muchas personas de escorpio. Hay bendiciones también que Dios las va a poner por medio de personas que están a tu lado, alrededor tuyo. Hay mucha abundancia y bendición que también Dios va a estar derramando en tus finanzas, en tu economía, a través de tu trabajo, por supuesto, o de tu trabajo independiente, todo lo que hagas con tus manos. Me hablan de un traje. No sé si hay muchas personas que están invitadas a casamiento o bautizo o alguna ceremonia importante. Me dicen que andas buscando un traje, que andas buscando como un traje elegante para verte lo mejor posible. Me dicen que vas a encontrar algo a tu medida. Otro tipo de canalización. Dios se preocupa de todo, aunque no lo creas. Dios se preocupa hasta que lo escas bien. Vamos a comenzar. Y me dicen también que hay personas que están tomando decisiones importantes, como es los estudios, que está muy bien lo que has estado haciendo. Me muestran a una persona, pero pueden ser varias, tomando información de redes sociales, de ciertas carreras, de las mallas curriculares, de universidades, anotando, descifrando esta carrera. Tiene cosas que me gustan, como chequeando, tiqueando. Esto sí, esto no, esto sí. Hasta que te decidas. A Dios le agrada que estés en esa búsqueda. También le agrada cuando te pones los audífonos, ya sean de estos que son como redonditos, que tienen algo así como arriba, ¿cierto? Como una aureola, podríamos decir. Así. O de esos que son más prácticos, que son dos audífonos chiquititos, así como este, por ejemplo. Algo rápido, así como este. También le gusta a Dios que escuches música. Y también dice que hay muchas personas de Scorpio que le están escuchando a través de redes sociales. No sé si estás escuchando a ciertos pastores o estás escuchando prédicas o enseñanzas bíblicas. Hay mucho en short en YouTube, que por lo menos es la única cuenta que yo tengo, donde aprendo mucho también y siento que Dios está diciendo que ustedes están tomando muchas enseñanzas. Seguramente tienes más redes sociales. Yo solo tengo una, pero me dicen que a través de las redes sociales estás escuchando un mensaje de Dios. Estás escuchando mensajes angelicales. Hay personas que se dedican a explicar parte de la Biblia. Y eso también está agradando a Dios de muchas personas de Scorpio que le han buscado a través de audífono, a través del audio, a través de canalizaciones también auditivas o visuales. Dice Dios que se agada y se pone muy contento que le estés buscando de distintas maneras. Vamos con un mensaje del oráculo del corazón. ¿Qué dicta tu corazón el día de hoy, Scorpio? Número 31. Cuida de ti. Ese es el mensaje que te entrega tu corazón. Me dicen otra carta más. Vamos a ver. Número 1. Tarea para hoy. Aprende a complacerte. Cuida de ti y aprende a complacerte. Tus dos mensajes de parte del corazón para Scorpio. A veces nosotros creemos que cuidamos de nosotros, pero nos faltan todavía algunos detalles. Así que presta atención a lo que Dios también, por medio de esas enseñanzas, te está indicando qué es lo que debes cuidar de ti. Vamos ahora con el tarot de los ángeles de la guarda. Vamos a ver qué te dice este bello tarot, perdón. Es un tarot. Vamos a ver. Una carta para Scorpio. Mensajero de acción. Dice así. Va a presentársele algo nuevo y excitante relacionado con su espíritu creativo o con su carrera. Está deseando aprender y ponerse a trabajar, incluso si le preocupa un poco. Luego dice, adelante. Esta lámina representa a una persona, puede que sea usted, creativa, entusiasta, fascinada por la vida, alguien dispuesto a probarlo todo. Vamos con una carta más. Siete de emoción y el mensaje dice, sus ángeles de la guarda le piden que deje de eludir la toma de una decisión. Puede que ya haya elegido y que no lo haga público para no enfadar a alguien. Pida a sus ángeles de la guarda que le guíen para que pueda tomar una decisión acorde con su verdadero yo. Me dijeron la palabra desafiante. No sé si te hace sentido. Si alguien se ha puesto un tanto desafiante contigo o con algún integrante de tu familia. La palabra desafiante me dicen que, te la digo varias veces, alguien ha desafiado a otra persona o incluso al mismo Dios. Alguien ha desafiado hasta el mismo Dios, me dicen. Que tú sabes que hay una persona que está en una soberbia absoluta. Que está como bastante alterada o alterado. Vamos con tu lectura a través del tarot rúnico. Vamos a ver. Diez de espadas. Uy. Esto es un cementerio de espadas que ya están enterradas y se formó como un tipo de cementerio. En un árbol que ya está completamente sin hojas. Ha caído por completo todo lo que fue frondoso o todo el fruto que dio. Aquí hay una situación bastante preocupante por un lado. Porque siento que es el fin del dolor más grande en tu vida. Y está relacionado no con una persona. Sino que con todas las personas que están involucradas en tu vida. Que causaron dolor o que tú también causaste dolor. Porque me muestran parejas, por ejemplo, donde ambos se agredieron. O donde ambos vivieron una situación bastante complicada. Una relación bastante difícil. Donde o se agredieron verbalmente. O se dijeron cosas dolorosas. Ambos. Entonces, todas las personas involucradas en una situación dolorosa. Es lo que llega a su fin. El dolor más intenso. El dolor más desagradable. El dolor que probablemente a muchas personas de Scorpio los invitó de alguna manera. A que buscaran en los libros. Donde podían encontrar la respuesta a lo que a ti te tocó vivir con una persona en particular. No sé por qué me dicen que te has aferrado mucho a los libros. A leer, comprender, adquirir conocimiento. Enseñanzas tras enseñanza. Hay muchos libros que te han recomendado y has ido de a poco. A veces te llama más la atención cierto título o el autor. Y vas tomando esos libros y los vas leyendo. Necesitas comprender una etapa que está muriendo en ti. Y también en otra persona. No tan solo tú has despegado espiritualmente. Me hablan de que hay un duelo interno en Scorpio. Porque no tan solo tú trabajaste el desapego. Sino que la otra persona que estaba entrelazada contigo hizo el mismo trabajo. Probablemente, y la mayoría fue al mismo tiempo. Y el que estuvo de tiempo fue un par de meses. No más allá de tres meses la diferencia cuando empezó a trabajar el desapego contigo. Ambas personas ya están enterrando su vieja vida en un lugar. Hay un mensaje del libro El espejismo de la luz de la tierra. Que dice, ve y entierra tu vieja vida en ese panteón que tú has elegido. Siento que particularmente algunas personas de Scorpio tomaron la decisión de no sufrir más por ese amor, por esa persona, por esa amistad, por ese familiar, sea quien sea. Como tomaste la decisión de trabajar el desapego, hay algo que estás enterrando hoy en día o algo que vas a tener que enterrar para siempre. Esto tiene que ver con una despedida. Esto tiene que ver con... De igual manera hubo mucho abandono dentro de estas etapas dolorosas. Hubo mucho abandono. Muchas personas se fueron de tu vida para nunca más volver. Otro ejemplo es que tú te fuiste de la vida de algunas personas para nunca más volver. Entonces llega un momento en que la vida te dice, esto lo vas a seguir teniendo abierto. Este recuerdo va a seguir latente en ti o quieres cerrar la puerta. La decisión es tuya. Si tú decides cerrar la puerta, tienes que rápidamente comenzar el proceso quizás de la despedida y también del duelo. No hay despedida si no hay duelo, porque si vas a despedir a alguien, una situación en tu vida, va a haber un duelo sí o sí. Hay personas que a veces dicen, yo ya viví el duelo y ahora estoy enterrando esa vieja vida. No sé si es tan así. Lo pondría un poco en duda. No sé, cada uno puede tener su opinión, pero siento de que algo ya se está despidiendo también de ti. El rey de bastos es una persona con un carácter bastante fuerte. Es una persona que es líder en lo que piensa, siente y hace. Muy fuertemente Sagitario y Aries en esta carta. No sé si tienes alguien que es importante para ti de estos dos signos. Son personas que están consolidadas con su carácter, con su actitud, con su forma de ser. Son personas que probablemente no van a cambiar, son personas muy apasionadas, son líderes y defensores de personas que son vulnerables o personas que tienen un maltrato en este momento, ya sea psicológico, físico, emocional, que están viviendo situación de calle, económico, un sinfín de cosas. Esta persona se caracteriza mucho por llegar, a ver, ellos van a llegar a tu vida, me dicen que es una llegada que va a tener Scorpio de una persona del rey de bastos que llega con todo, con toda su pasión, con toda su luz, con todo su fuego, con su verdad, con su transparencia a tu vida. Hay alguien que estaría llegando, me marca mucho Aries y Sagitario nuevamente, que estaría llegando a tu vida, a dar luz, a encender esa llama que en algún momento se apagó. Aquí hubo una confusión, Scorpio, y los ángeles te van a aclarar lo siguiente. Cuando tú decidiste trabajar el desapego con alguien en particular, tú arrasaste con todo. Tú dijiste, por darte un ejemplo, yo ya no quiero sufrir más en el amor, por ende quiero estar sola o solo, cierro la puerta al amor, me despido de todo el dolor y ahora voy a ser feliz. No siempre te vas a asegurar a ti misma o a ti mismo que vas a ser feliz en soledad. Si estás muy seguro de aquello, deja que el tiempo también sea el eco de esa verdad. Porque siento de que arrasaste con más de lo que tenías que despedirte. Echaste todo al mismo saco, echaste todas las vivencias en una sola bolsa para despedirte. Entonces siento que agregaste cosas que no era todavía el momento de despedirse porque había que entenderlas, comprenderlas y trabajarlas. Hay falta de perdón o hay falta de agradecimiento. Entonces siento que, mira, mira lo que te están diciendo acá. Dice, tú vas a ver todas estas diez espadas en este cementerio que muestra la imagen, pero hay algo que va a revivir. Y eso que va a revivir es algo que tú todavía no sanas del todo. Aparentemente, según tú, estás sanado, pero te vas a dar cuenta de aquí a cuatro meses más que hay algo que revive del pasado y llega como este rey de bastos. Puede ser alguien del pasado, puede ser una amistad, puede ser una pareja, una expareja, quien sea. Alguien aparece con más fuego, con más intensidad, más maduro, en todos los sentidos. No lo vas a reconocer, de hecho, cuando lo vuelvas a ver. O la vuelvas a ver. Porque siento que, a pesar de que marca rey, que es hombre en realidad, son lecturas muy generales. Ahora bien, si yo lo tomara por regla de tarot, es solamente hombre, no sería mujer. Entonces aquí yo tendría que decirte lo siguiente. Si tú eres hombre de escorpio, eres tú quien va a revivir de donde alguien te quiso enterrar, como me desapego de ti, ya no sufro por ti, te entierro, ya no eres parte de mi vida y eres tú, que si no está esa persona sanada contigo, tú vas a revivir y vuelves a la vida de esa persona. Si tú eres mujer, hay alguien del pasado que nuevamente revive y vuelve a tu vida. ¿Para qué? ¿Para cerrar un capítulo o para sanar, perdonar y seguir caminando juntos? Esa decisión es tuya. Ahí ya solamente la decisión la tomas tú. Luego tenemos el nueve de bastos, que también habla de esta cierta soledad. Aquí Dios te dice lo siguiente. Cuando tú tomas la decisión de trabajar el desapego y decir, entierro esta vieja etapa de mi vida, Dios hace una inspección en eso. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Si tú piensas y sientes y estás muy segura o seguro que ya está todo enterrado y que está todo sanado, Dios va a hacer una inspección. Si en esa inspección Dios ve que hay una persona que tú enterraste para siempre y no quieres saber más de él o de ella, y Dios ve que hay algo todavía que sanar, Dios le va a decir a esa persona que se levante y que se vuelva a poner en contacto contigo para lograr la sanación perfecta. ¿Qué falta? ¿Por qué es tan importante esto? Porque Dios te anuncia y augura que si el día de mañana tú inicias otra relación de amistad o de pareja o la relación que sea, incluso hasta matrimonio el día de mañana, si tú dejas algo al pendiente, va a llegar en la etapa de tu vida cuando más segura estés, que has encontrado el amor perfecto, que está todo bien, de que eres feliz, es ahí cuando va a aparecer. No es aconsejable meter todo en el mismo saco cuando no todos pertenecen a la misma bolsa. Entonces Dios está inspeccionando y luego tú te vas a enterar. Si hiciste todo correcto, si hiciste todo bien, no va a salir nadie, por supuesto. Pero aquí, en esta lectura, por lo menos marca que sí. Hay alguien que revive, hay alguien que sale de las llamas, hay alguien que vuelve a tu vida más seguro que antes, con mucha seguridad. Y ojo, puede que venga solamente a arreglar un asunto que quedó al pendiente y siento por la carta del Rey de Abasto que es algo grave, no es algo fácil de tratar. Entonces, insisto, o metemos todo al mismo saco y luego nos llevamos la gran sorpresa al día, en el futuro más cercano, el futuro más lejano, que esa persona aparece en nuestra vida cuando justo nos vamos a casar, cuando justo estamos en una relación donde está la confianza, está la seguridad, hay fidelidad y aparece fulano y tú dices, wow, ¿qué pasó acá? O tú eres quien aparece en la vida de la otra persona y la otra persona dice, pero ¿cómo? Si yo ya te enterré de mi vida, ¿por qué viniste a remover todo? Si yo ya no sentía nada por ti, de hecho, no me acordaba de ti, pensé que yo ya había sanado contigo, y apareces tú y esa persona le mueves nuevamente el piso. Muchas cosas pueden estar sucediendo, pero tenemos que, como consejo del tarot te dicen, cuando vayas a trabajar el desapego, aférrate primero a Dios, porque en él te aseguras que todo lo que vayas a hacer para despedirte del pasado sea en sanidad, no por enojo, porque muchas veces vamos a decir, no quiero nada más con esta persona, pero por rabia, por impotencia, por enojo, porque me mintió, me engañó, me hizo esto, pero si lo vas a dejar así, y eso para nosotros es cerrar un capítulo, estamos muy equivocados. Al contrario, dejamos la puerta más que abierta, sin seguro, y esa persona puede aparecer el día menos pensado y viene a remover todo lo que nosotros creíamos que habíamos sanado y superado. Tu última carta tenemos el nueve de copas, que es una celebración. Es una celebración divina. Acá vas a estar celebrando con tu familia, probablemente sea por tu propio matrimonio o por el matrimonio de una persona muy querida para ti. Hay una bendición en el brindis, hay un festejo que se está generando de alguna manera una protección en ti para tu familia y quien dirige esa celebración o el protagonista de la celebración. Me dicen que vas a recibir una invitación, un llamado, vas a ser parte de una gran fiesta. De hecho, las dos últimas cartas son nueve, nueve de basto y nueve de copa. Cuando Dios haya hecho esa inspección y las personas de Scorpio que hayan hecho bien el desapego, lo hayan trabajado con sanidad, con amor, con luz, van a tener un gran banquete, van a tener una gran celebración. Puede ser tu propia boda, puede ser el anuncio de que alguien te ha pedido matrimonio y se quieren casar, quieren tener hijos, formar familia, etc. Y las personas que no hayan hecho un buen trabajo, que lo hicieron desde el enojo, desde la rabia, de la impotencia, van a tener en este gran banquete, van a ser invitados únicamente para saber que hay algo que sanar. Muchas veces vamos a bodas y decimos hoy me gustaría algún día poder casarme. Estoy dando un ejemplo. Entonces tú dices me gustaría algún día llegar al altar, vivir todo este proceso tan emocionante, tan bonito. Y en esa festividad te vas a dar cuenta de que algo del pasado comenzó a ser ruido. Algo te está haciendo ruido dentro de tu corazón o de tu mente. Y tú vas a decir, ok, sí, yo no quiero volver con esta persona, pero no es sanado. Y es ahí cuando a ti te cae el 20, cuando se te prende la luz divina, se te prende toda la luz interior y tú dices, no he sanado con tal persona, no me había dado cuenta, pasé tan rápido esa historia en mi vida que no había sanado con cierta persona que si no quieres nada más, cierra bien ese capítulo, ciérralo bien. Hay una invitación que te va a hacer despertar, que te va a hacer ver las cosas como realmente son y poder ayudarte a ti misma, a ti mismo. Vamos con el mensaje entonces de nuestro libro, El espejismo de la luz en la tierra y el profeta de Israel. Son nuestros dos libros como canal que están disponibles en Amazon.com. Vamos ahora con el mensaje número 11 para ti. Número 11. Dios dice, el segundo despertar, Scorpio, las cosas han cambiado de manera natural. Ya no te cuestiones más. Ahora toma tu mejor perfil, sonríe y amanecerás mejor. Es solo cosa de actitud. Las cosas se aclararán y tu jardín florecerá. Tu luz ha cambiado. Esta parte me encantó. Las cosas se aclararán. Siento que muchas de las personas que inician nuevas relaciones, si tienes algo pendiente con tu pasado, siempre van a ver disgustos bastante grandes. Van a ver situaciones que lo vamos a lamentar cuando no hemos atendido nuestro pasado. Esta lectura ha sido para tomar conciencia de ciertas cosas. Así es que espero te haya gustado. Te invito para que nos juntemos en Reflexiones con Dios. Probablemente sea mañana o pasado mañana. Estoy grabando ya 20 de septiembre. En uno o dos días más voy a estar haciendo un en vivo con Reflexiones con Dios. Y el tema es Deja que Dios te defienda. Te dejo la invitación acá en YouTube. Pero de les oficial. Que estén muy bien. Chau, chau.